Hola a todos, bienvenidos una semana más a este video resumen semanal de Bolsa. Me presento, aunque la mayoría me conoce, soy David Galán, director de Bolsa General. 12 años ya en Bolsa General, líderes en formación de inversores y en análisis bursátil. Y estamos ante este video resumen en el que, como siempre, haremos una recopilación de los asuntos más importantes. Y ahí veremos un montón de gráficos, tanto de acciones, índices, forex y materias primas. Y bueno, como hay mucho que comentar, porque ha sido otra semana muy prolífica en datos, en resultados también, en noticias, pues vamos a empezar y aprovechar el tiempo al máximo. Así que gracias por estar ahí al otro lado y empezamos ya. Primero, unos pequeños datos macro, muy rápidos, comentar lo más importante de la semana. Por un lado, pues el Banco Central Europeo ha avisado que reabrirá el grifo de la liquidez a la banca europea en marzo o en abril para impulsar la concesión de crédito y la actividad económica. Y por otro lado, pues la FED se muestra dividida sobre el nivel adecuado de los tipos de interés para 2019. De hecho, pues ya incluso se empieza a dar algo más de probabilidades a que se puedan bajar, a que se puedan subir, ¿no? Aunque bueno, de momento a que se van a mantener, ¿no? Y apuesta por una dosis elevada de paciencia ante un contexto de mayor incertidumbre. Pues al final, lo que os dije ya en su día, ¿no? Entre la caída del petróleo, que alejaba el fantasma de la inflación y por lo tanto permitía a los bancos centrales ser mucho más pausados en el crecimiento de la subida de tipos, por un lado, Europa alargar el inicio de la subida, y por otro lado, por parte de la FED, el frenar la subida. Esto lo marcamos antes de que hablara la FED y el Banco Central Europeo, pero era pura lógica, ¿no? Esas fuertes caídas del petróleo, dijimos que probablemente iba a provocar esto, y luego ya vino el susto de los mercados en diciembre, que obviamente al final siempre digo lo mismo, pero es que es así, los bancos centrales miran de reojo los mercados. Bueno, yo no diría de reojo, los miran de frente, es algo muy importante para ellos a la hora de tomar decisiones. Al final no son ajenos a lo que pasa en los mercados, ¿no? Y si el mercado se pone nervioso, pues muchas veces eso hace que los bancos centrales tomen una decisión u otra, o que sean más prudentes a la hora de intervenir. Y luego, bueno, pues también un buen dato en este caso, y es la morosidad de la banca española, que cerró el 2018 en el 5,82%, y estamos hablando de mínimos de 8 años, ¿no? Se han sacado gran parte del paquete de ladrillo, y luego, bueno, pues la recuperación económica ha hecho el resto, ¿no? Eso, pues es muy positivo. Dato muy bueno. Realmente ahora el problema de la banca ya no viene por ahí, porque esto sí fue un problema hace años, pero ya no lo es, en mi opinión. El problema de la banca, pues viene por la disrupción tecnológica, las fintechs compitiendo, y luego, pues viene también por, en una muy pequeña parte, por la desaceleración económica también, pero sobre todo, vienen dadas por los tipos de interés a 0%, porque, de hecho, la banca americana lo está haciendo muy bien en los mercados, pero, claro, allí ya llevan años subiendo los tipos de interés, y no es el caso de la zona euro, ¿no? Bueno, así que, estas serían quizá las noticias más destacadas en cuanto al ámbito macroeconómico. Terminar quizá, pues, sobre esto de la ralentización, que el PIB alemán del cuarto trimestre se quedó en el 0%, evitó así la recesión, y en el año, pues, el crecimiento es del 1,4%. No es un crecimiento muy robusto, lo que llamábamos la locomotora europea, pues no va muy rápido, la verdad, ¿no? La economía alemana, pues, es la locomotora de Europa, y, bueno, pues los problemas de Alemania vienen sobre todo, pues, por el tema de la guerra comercial, ¿no? Que, hombre, estamos hablando de que Alemania es uno de los países de los grandes, es el mayor exportador en Europa, es muy importante su sector exterior, y, además, tiene problemas en un sector vital para Alemania, que es uno de los que más exporta, que es el sector auto, ¿no? El sector automovilístico. Así que, bueno, pues, el tema de la guerra comercial, pues, ha hecho pupa, y por eso los datos de crecimiento de Alemania en el último semestre del 2018 no han sido nada buenos, ¿no? Y, bueno, vamos a irnos ya a la parte de acciones, que es el más amplio, una semana más, hay mucho que comentar, ha habido otra vez muchas noticias. Empiezo por Catalano Occidente, que ha cerrado la compra de Antares, a Telefónica, por 161 millones de euros, y, bueno, pues, tras conocerse la noticia, el lunes bajó un 3,74%, lo cual, pues, a nosotros nos ha venido muy bien, porque llevamos semanas bajistas en este título, estamos cortos, bajistas, nos sirve para cubrir la cartera, y, bueno, estamos con ganancias que poco a poco van cogiendo más color verde, o sea que, contentos, porque, por un lado, nos sirve para cubrir cartera, y siempre es una maravilla estar con más largos que cortos, como es nuestro caso, con más exposición al lado largo, y ver cómo las que tienes en posición larga suben, y las que tienes en posición corta no suben o incluso bajan, como en el caso de Catalano Occidente, eso es muy complicado, pero cuando logras ganar en las dos patas, a la vez de que gestionas el riesgo, porque no es lo mismo estar expuesto solo en una dirección del mercado, que poder jugar con las dos direcciones, yo siempre digo que el mercado yo no lo veo como un blanco o negro, que es como lo suele ver el inversor principiante, compro o vendo, o crees que va a subir o crees que va a bajar el mercado, yo lo veo más, creo que esa pregunta está bien y se puede analizar y mirar probabilidades, pero luego a la hora de hacer una cartera tienes que jugar con la liquidez, con el lado largo y con el lado corto, hay quien le tiene mucho miedo al lado corto, pero para mí es una manera de gestionar el riesgo, me encuentro más cómodo, a veces con porcentajes muy pequeños en el lado corto, de hecho, también siempre lo digo, mi filosofía a largo plazo lleva siendo así años y en los próximos 20 años va a seguir siendo así, si tengo salud para contarlo y lo seguiré diciendo, mi filosofía es que hay que estar siempre o casi siempre en el mercado, o sea, no siempre, pero casi siempre y juegas con la exposición, a veces puedes tener más liquidez, a veces puedes tener más coberturas que te protejan, lado corto, posiciones bajistas, pero al final tienes que ser consciente de que el mercado se pasa más tiempo subiendo que bajando, esto es algo en lo que hago muchísimo hincapié y mucha pedagogía con mis alumnos y también lo comento mucho en estos video resúmenes y en el canal YouTube lo comentamos también desde hace años, es muy importante porque si uno no es consciente de que ha hecho el mercado en los últimos 200 años, pues es probable que no tenga la perspectiva necesaria para saber lo que hay que hacer, yo soy consciente que las caídas suelen durar poco tiempo, incluso pues el crack del 29, la gran crisis de principios de los años 30, bueno, pues tres años, la crisis de .com, pues nada, dos añitos, dos años y poco, o dos años y medio, tres, como no llegan a tres, y la crisis esta brutal que ha habido de Lehman Brothers, que iban a refundar el capitalismo, ¿cuánto tiempo cayó la bolsa americana? Pues un año y medio, no cayó más, entonces, claro, es verdad que cuando el mercado cae, cae más rápido que cuando sube, de ahí la frase del mercado sube en escalera y baja en ascensor, pero eso de ser cenizo, es que hay inversores de este tipo, que son cenizos continuamente, es que no tiene sentido, la estadística va en tu contra, o sea, un inversor, vamos a imaginar un inversor buy and hold, compra y mantiene, pues si compra el SP, por ejemplo, y mantiene, el tiempo juega a su favor, o ahora un inversor lo contrario, dice, no, yo me pongo bajista en el SP, hombre, pues tienes que afinar mucho el momento en el que te pones corto, y el momento en el que cierras el corto, porque el tiempo va en tu contra, las estadísticas dicen que a la larga, el mercado va a subir, es lo que lleva haciendo 200 años, nada hace pensar que vaya a cambiar, entonces, si cae caídas gordas, si caídas de un 30, 40, 25%, y esto es cíclico, y de vez en cuando aparecen, pero lo que quiero decir es que uno, es bueno que tenga la perspectiva de saber hacia dónde suelen evolucionar los mercados, cuando digo mercados, me refiero a los índices, siempre habrá alguien de David, David, el Nikkei, si esto ya lo hemos explicado hace 10 años en Bolsa General, el Nikkei es como una anomalía de un gran, que aún así a largo plazo, a muy largo plazo, también va a seguir subiendo, pero ha sido como una anomalía, porque se ha visto, pues casi la madre de las burbujas, en los años 90, creo que las 5 mayores acciones del mundo eran japonesas en el año 90, o sea, la burbuja que se formó ahí, es tremenda, vamos, ni el Bitcoin en diciembre del año 2017, ni el Bitcoin llegó a eso, entonces, la burbuja fue brutal, y, pues, le ha costado muchísimos, muchísimos, muchísimos años recuperarse al Nikkei, de hecho, no ha marcado nuevos máximos históricos, todavía el Nikkei, y, claro, desde el año 90, pues, vamos camino de 30 años, vale, pero, es un ejemplo que se pone ya como, como casi una anomalía, ¿no? Como una casualidad, una curiosidad estadística, no es lo normal, vale, el mercado en general, y si nos vamos al MSCI World, o sea, el mercado en general, no una zona geográfica que ha vivido una burbuja, fuera de lo normal, que no tenía mucho sentido, es que el mercado japonés de media, yo, es que tampoco, que me quiero parar mucho en análisis fundamental o value investing, ¿no? Que ya os dije que he incorporado en los últimos dos años, un pequeñísimo filtro a mi, a mi método, yo me sigo considerando analista técnico, pero ya no es 100% técnico, he incrementado, he incorporado, perdón, un filtro value, y, y para incorporar ese filtro value, pues, he estado estudiando análisis fundamental o value investing durante casi tres años que llevo, y voy a seguir, porque yo intento siempre aprender y mejorar, pero, claro, se vio un PER, en el Nikkei, yo no sé si, creo que he superado los 100, el PER del Nikkei en el año 90, he visto en algún sitio que ponía 80, en otros sitios he visto 200, muy, muy alto, he buscado, no lo he encontrado, la estadística la voy a buscar, a ver si la encuentro, es que a veces me falta tiempo, ¿no? para seguir indagando, investigando cosas, porque abro mil frentes, pero vamos, ya sea 80 o PER más de 100, es una barbaridad, pues hablamos de PER medio, PER medio del índice, o sea, ¿qué habría dentro ahí? Ahí habría de todo, habría PER 500 por ahí, PER 300, o sea, a ver, eso no es lo habitual, de hecho el SP500, pues no ha tenido rachas de 20 años con pérdidas, o sea, si tú compras en la mayor burbuja posible, en 20 años no perdiste dinero, y eso comprando en el peor momento, ¿vale? Entonces, la bolsa a largo plazo sube, los índices a largo plazo suben, quizás sería más correcto, con lo cual, el tiempo, si te pones corto, juega en tu contra, ahí tienes que acertar muy bien el timing, de hecho, ahora en catalán occidente, pues sabemos que para ganar, tenemos que acertar muy bien el timing, y también sé que no voy a mantener cortos durante varios años, largo sí, puedo intentar estar largo durante años, estar corto durante años es peligroso, ¿vale? Porque las subidas también suelen ser grandes, y el dinero no está ahí, porque el mercado cuando sube puede subir sin finito, se puede multiplicar por 30, una acción, por 100, de hecho hay muchos ejemplos, pero si tú te pones bajista, lo más que puede caer una acción es un 100%, no puedes ganar más, salvo que te apalanques, pero claro, tú puedes ganar, multiplicar por 30 tu capital en el lado largo, sin apalancarte, manteniendo durante años, con paciencia, en una acción que evolucione muy bien, no digo que sea fácil, pero hay muchos ejemplos de esto, entonces, mi mentalidad siempre está orientada a eso, a saber que en el lado largo, es donde está el dinero en mayúsculas, y bueno, pues Catalana, pues de momento bajista, entramos bajistas ya hace semanas, de momento va muy bien, chocó con la media 200, cuando chocó con la media perdíamos un poco, nosotros entramos por aquí cortos, después de un rebote, luego rebotó un poquito más, no nos saltó el stop por poco, lo teníamos en un máximo anterior, y bueno, pues ahora parece que está cayendo, ha marcado mínimos anuales, y a ver si cumple el objetivo de doble techo, que hemos señalado, y ha avisado en nuestro centro de traders, hacia 28,70 euros, más, bueno, ha habido noticia sobre PharmaMar, otra empresa española, Genomica, que es una empresa de diagnóstico molecular, filial de PharmaMar, firmó su primer contrato de comercialización, con la empresa china Huaxin, para diagnóstico temprano de cáncer de cervix, bueno, pues a ver si por fin, PharmaMar rompe alguna resistencia, y mejora el gráfico, lleva, está en una tendencia muy bajista a largo plazo, con una resistencia muy importante, que es la zona de, exactamente, esta zona de los 4,40, ahí tiene una resistencia muy fuerte, y en el corto plazo, está ahora atacando su resistencia clave, que es esta directriz bajista, que llevamos comentando desde hace meses, en Bolsa General, con la que ha chocado cinco veces, y está ahora en el sexto intento, a ver si a la sexta, va la vencida, tenemos ahí a PharmaMar, chocando con una, o atacando una primera resistencia, a ver si lo consigue, y yo es una empresa a la que le deseo lo mejor, ¿por qué? Porque se dedica a algo muy noble, al final tú no te tienes tampoco que casar con, yo esto del tema ético, que esto te dará para, esto daría para, de hecho hablaremos de esto también, en este canal, pero al final, obviamente yo le deseo más suerte a PharmaMar, que a otra empresa que se dedique a otra cosa, porque esto nos viene bien a todos seguro, que salgan terapias y medicamentos eficaces, que luchen contra enfermedades muy graves, pero lo cierto es que hasta ahora pocos éxitos ha tenido, en esa reconversión que hizo Celtia, de empresa química, a empresa biotecnología, biofarmacéutica, pues no ha tenido muchos éxitos, el gran éxito ha sido John Deleys, y bueno, pues tampoco lo ha rentabilizado mucho, porque claro, el inicio es muy difícil, y han tenido que comercializar el medicamento, pues llegando a acuerdos con otras empresas, lo cual pues le quitaba margen de beneficio, y bueno, tampoco me voy a marcar ahora un speech de análisis de PharmaMar de media hora, porque no tenemos tiempo, y queremos seguir con un resumen, pero vamos, que ojalá vengan mejores tiempos para PharmaMar, porque hasta ahora, muy pocos años de beneficio, esa es la realidad, de hecho en estos 10 años, ha perdido más de lo que ha ganado, o sea, ha perdido dinero, si hiciéramos la ganancia, el beneficio neto de PharmaMar en los últimos 10 años, no hay beneficio neto, tú sumas los resultados de los últimos 10 años, y te da pérdida, con lo cual, pues bueno, poco que añadir, pero ojalá, ya que están investigando, y bueno, pues hay muchas esperanzas puestas ahí, mucha energía, y ojalá, pues sean capaces de sacar nuevos medicamentos, que sería muy positivo, y bueno, esto es un pequeño paso en la buena dirección. DeuchPost, nos vamos al Eurostox, valor alemán, bueno, en el caso de DeuchPost, pues ha llegado a un acuerdo, para transferir, sus operaciones de cadena de suministro en China, por 700 millones de euros, con la empresa china, SF Holding, proveedor de servicios de logística, y líder en el país, así que bueno, pues acuerdo de, de empresarial, corporativo de DeuchPost, con una empresa china, aunque no lo celebró, la verdad, en los mercados, el día que se conoció la noticia, bajó el lunes un 2,39%, pero luego el resto de la semana, pues fue recuperando posiciones, y la semana la ha cerrado en positivo. Sí es cierto que la vela del viernes, no es muy bonita, no es muy halagüeña, es una caracasa negra invertida, más probable que veamos caídas la semana que viene, sobre todo el lunes, que veamos subidas, a ver, una vela no marca tendencia, o sea, podría subir el lunes, pero tiene más probabilidades, de que pueda venir algún descanso en la subida, una recogida de beneficios, o nuevas caídas, después de la vela de este viernes, no es muy bonita. De momento es bajista, este título, porque la media de 200 asiones baja, hay máximos y mínimos decrecientes, aunque eso sí, pues una vez ha cumplido una preciosa estructura, de tres impulsos bajistas, siguiendo la metodología del curso de bolsa general, pues ha intentado un rebote, primer impulso, segundo, tercero, y ahora pues intento rebote, pero va a tener muchos obstáculos por el camino. Más, el regulador alemán, yo pensaba que esto pasaba solo en España, y en otros países, pero veo que, al final, siempre digo lo mismo también, que a veces el español peca de, un poco catetismo, España es lo peor, esto es España, tal, y luego uno va aprendiendo, y conociendo, y viendo historias, y dice, bueno, pues a lo mejor en todos los sitios cuecen habas, porque eso de la picaresca española, pues sí, está muy bien, pero para picaresca la de Volkswagen, ¿no? o trucando los motores. Entonces, y más casos, ¿no? Como el de, el de Wirecard, que también ha habido ahí, pues, acusaciones muy graves sobre, sobre la compañía, y ha llevado al regulador alemán, a prohibir los cortos, para que no caiga más, ¿no? O sea, igual caía porque lo merecía, pero, bueno, pues como ha pasado también en su día, que prohibieron cortos con la banca española, que el problema no lo tenían los cortos, el problema lo tenía la banca, o sea, esto también es muy importante, al final se quiere acusar que el problema es de los cortos, ¿no? Del que abre posiciones bajistas, ¿no? El problema es de la compañía que igual hace las cosas mal, porque si lo hiciera bien, los cortos ya procurarían escapar de ahí, y comprar en vez de vender, ¿no? Entonces, bueno, el regulador alemán prohibió cortos sobre Wirecard, que es una firma de servicios de pago, y bueno, eso gustó mucho, claro, porque suele ser así. La reacción cuando se prohíben cortos en un mercado, en un valor castigado, suele ser subir, porque los cortos cierran los cortos, y ya no pueden abrir cortos otros nuevos, otros inversores que igual le estaban pensándoselo, ¿no? Entonces, bueno, no es obligatorio que suba, porque el que está comprado puede seguir vendiendo, ¿vale? O sea, no te pueden obligar a comprar, pero bueno, suelen venir rebotes puntuales como mínimo, ¿no? Y bueno, el lunes, tras esta noticia, la compañía, voy a abrir el gráfico de Wirecard, ahí está, se disparó en el mercado un 15,12%, luego volvió a bajar, ya veis aquí que hay varias velas negras, pero bueno, están intentando promover un reboteo que frene la sangría, ¿vale? Eso es lo que están intentando, por cierto, durante la caída hizo una preciosa estructura que comentamos en el centro de traders, primer impulso rebote y segundo bajista cumplido, y una vez cumplido el segundo intento rebote, luego veremos si hay un tercero, que a veces ocurre, ¿vale? Se activaría si pierde mínimos del año, de momento intento rebote, favorecido también por esa decisión del regulador, del supervisor alemán, ¿no? Seguimos, pasamos a Telefónica, Telefónica ha sido noticia también esta semana, bueno, por varios motivos, ¿no? El primero es que vendió tres filiales de Centroamérica, por 1.455 millones de euros, y luego, pues quizá la noticia de la semana de Telefónica es que ha presentado resultados, ganó en 2018, 3.331 millones, eso es un crecimiento del beneficio del 6,4%, y bueno, parece que sigue bajando la deuda, que es algo, una de los, el talón de Aquiles quizá de la compañía, y bueno, yo creo que está mejorando, ¿no? Sigue sin ser una grandísima empresa, o sea, las hay mucho mejores, esto cualquiera que aprenda un poco de Value Investing, o de análisis fundamental, vamos, coincidirá conmigo, yo creo que seguro, pero bueno, está mejorando, lo que pasa que, claro, a mí, yo me hago una lista de mis 10 acciones favoritas en Europa, y vamos, Telefónica está muy lejos de aparecer en la lista, ¿vale? Y por criterio técnico, que es el criterio principal que utilizo, pues sí que ha mejorado, porque rompió, rompió el canal bajista en el que se movía, la media 200 también se ha superado, y ahora pasa a ser soporte, con lo cual, pues hay un síntoma de mejoría bastante claro en Telefónica, y tiene un soporte que ha construido, bastante interesante, en los 7,22, pues mientras no pierda 7,22, pues se podría mantener en cartera, pero yo, claro, lo que os decía antes, prefiero otras acciones más fuertes, y encima mejores, como empresas, ¿no? Que las hay, entonces, bueno, pues todavía tiene complicado Telefónica, el entrar en una selección de bolsa general, También es verdad que somos muy, somos muy exigentes, y solo, nos conformamos solo con lo mejor de lo mejor, ¿no? Seleccionamos lo mejor, y Telefónica, pues está mejorando, eso hay que reconocérselo, ¿no? Ya no es el desastre que era en la época de Alierta, aunque, bueno, él seguía cobrando bonos multimillonarios, ¿no? Pero, pero ya no es ese desastre de, de, de empresa, está mejorando. Bueno, seguimos, pasamos a, a otra noticia, en este caso, Red Eléctrica, también por resultados, esta compañía, sí, me gusta mucho más, de hecho, es de mis favoritas, ¿y por qué me gusta mucho Red Eléctrica? Bueno, la vengo recomendando desde el año 2009, el otro día, un inversor, preguntaba en la radio, dice, si, si como usted sugiere, como usted dice, si eso es verdad, claro que es verdad, bolsagenal.es, tiene hemeroteca desde hace 12 años, solamente, es seguirnos, y, y lo puede haber comprobado, llevamos, eh, casi 10 años siendo positivos con, con Red Eléctrica, bueno, casi no, es, sí, casi, todavía no llega a los 10 años, 10 años casi positivos con Red Eléctrica, pero porque lleva 10 años en tendencia alcista, o sea, que tampoco es que, que seamos Nostradamus, este es un título que está en clara tendencia alcista, y no ha perdido nunca el mínimo anterior, de hecho aquí estuvo a punto de perder el mínimo anterior, y aquí estuvo a punto de perder el mínimo anterior, pero en ningún caso lo perdió, y bueno, pues ha sido, ha sido capaz, aquí construyó un rectángulo, un rango lateral, y ha sido capaz de seguir con las subidas, sí que es cierto que, durante este trayecto, pues ha habido, como, vaivenes y volatilidad muy alta, ¿no? Pero al final, pues fue capaz de superar el rectángulo, otro día os traeré el tuit, o análisis donde avisamos, por ejemplo, aquí abajo, que estaba en soporte, y que todavía seguía alcista, cuando estábamos aquí, ya os lo iré comentando todo esto en otros vídeos, porque este, como va muy a tope, muy lleno de noticias, pues no me quiero quedar muy largo, en otra semana, donde veamos que hay más tiempo, más hueco, lo comentaremos, pero bueno, al final rompió ese rectángulo por arriba, y el objetivo pendiente que tienes, hacia 22.55, y esta semana, lo que aparece que ha hecho, es un precioso throwback, la zona que fue resistencia, de momento, ahí ha frenado la corrección, o sea, el primer soporte ha funcionado, que era la media 200, y la zona que antes fuera resistencia, de hecho, ahí dejó el jueves, una preciosa vela de Gili Vélula, y ya la vela de este viernes, ha sido una gran vela blanca, vamos a ver si desde aquí, ya es capaz de seguir con las subidas, pero a día de hoy, pues es un valor alcista, lo que pasa que había subido muy vertical, no le viene mal que consolide un poco, nos volvemos a Europa, con Fresenius E, valor del Eurostox, y bueno, en el caso de Fresenius, también presentó resultados, ganó en 2018, 1871 millones de euros, es una subida del 4% del beneficio, y los celebró en bolsa, subiendo el miércoles, un 4,97%, bueno, ¿cuál es el problema de Fresenius? que es un valor bajista, está rebotando, un rebote obvio, previsible, muy previsible, desde sobreventa extrema, aquí, después de una caída así de vertical, aquí tienes que saber que pronto va a haber algún rebote, vale, incluso aquí ya puedes pensar, esto está a punto de rebotar en cualquier momento, y bueno, pues estamos ahora en ese rebote técnico, problema, media 200 descendente, va a ser una resistencia muy dura de batir, y aquí no hay de momento señales de giro, de hecho, hasta tenía un tercero ahí, que todavía estaría medio pendiente, pero bueno, como siempre digo, para los que no os hayáis formado de manera seria con nuestro curso, los terceros no son tan fiables como los segundos, es algo que sí os repito, para que por lo menos un par de claves las tengáis claras. Pasamos ahora a Fresenius Medical Care, que bueno, pues es una filial de esta compañía, vamos a ver Fresenius Medical Care, y bueno, pues también presentó resultados, ganó en 2018, 1982 millones de euros, es una subida del 55% del beneficio, que está muy bien, y celebró el resultado el miércoles, con una subida del 4,53, bueno, este está un poquito mejor, pero también tiene un problema muy serio, que es la media 200, y fijaos lo que pasó en la sesión de este miércoles, que justo ha ido a buscar la media, y al tic, choca con la media, y acaba dejando una vela caracasa blanca invertida, creo que le va a costar esa zona, siempre lo digo, pero es el enésimo ejemplo, no sé cuántos llevamos estos 12 años, habremos visto miles de ejemplos, igual 6.000, 8.000, no sé, tampoco los contabilizo, pero miles y miles de ejemplos, de cuando la media baja, como actúa de resistencia, y como es difícil de superarla, que se acaba superando muchas veces, porque nada es eterno, y si no, no habría nunca tendencias alcistas, y la media siempre baja, y nunca se supera, pero suele costar, y yo creo que al primer intento no va a poder, ha rebotado con bastante fuerza, desde sobreventa extrema, ha tenido un buen rebote, y aquí vienen los primeros problemas, el primer problema está aquí, en toda esta subida, no se había encontrado con ningún obstáculo, el primer obstáculo es este, y bueno, comentar por cierto, para que veáis la importancia de poner stops, que este valor lo tuvimos en, en el boletín de posiciones, de corto plazo de bolsa general, el año pasado, y nos saltó el stop aquí, perdimos un 1,13%, 1,13%, o sea, prácticamente nada, y fijaros lo que pasó después, y por qué vendimos ahí, hombre, porque había activado un doble techo, dos máximos en la misma zona, pierde el mínimo entre máximos, yo sé que hay gente que no le presta atención al gráfico, y dice que esto no vale para nada, bueno, pues a mí me sirve para evitar ruinas, no solo a mí, a nuestros seguidores también le sirve el análisis técnico, para evitar ruinas, yo creo que, que hay mucha petulancia, yo creo con el tema de, a veces de la bolsa, de los análisis, de las filosofías de inversión, a veces hay como una superioridad intelectual, como el que usa una herramienta, una filosofía superior al que use otra, me parece tan absurdo, es que no, de verdad, aparte, yo creo que puede ser fruto del desconocimiento, o si no ya de la, de la petulancia intelectual, a veces a lo mejor no es desconocimiento, es solo arrogancia, pero yo creo que en muchos casos, en la mayoría, se repiten cosas que se escuchan, y no se plantea uno, yo creo que, es que ni se lo plantean, o sea, son actos de fe, esto no funciona, no funciona, es como también el que diga, funciona, hombre, pues lo tienes que comprobar, pero tienes que comprobar si funciona, y también lo contrario, si no funciona, y comprobar, no solo porque a ti te vaya mal, durante un mes, o dos meses, eso no es comprobación de nada, porque a mí me empezó, yo empecé ganando en bolsa, luego perdí, usando análisis técnico, y luego empecé a ganar, con lo cual, el problema no era la herramienta, el problema era yo, que a veces, muchas veces, uno no se entera dónde está el problema, y le echa la culpa a la herramienta, muchas veces el problema no está en la herramienta, está en uno mismo, vale, entonces, bueno, pues yo creo que, que el análisis técnico funciona muy bien, y hay cosas que se podrían evitar, y desastres que se pueden evitar, y avisos que da el gráfico, como este, que yo es que le tengo que hacer caso a ese aviso, y si no le hubiera hecho caso, ¿qué habría hecho? ¿Mantenía todavía la posición? A ver si recupera o no recupera, ¿hasta cuándo? Cuando pierdas un 30, un 50, un 80, ¿qué haces? No, a ver si recupero algún día, confío en la empresa, yo es que, así no me siento cómodo, respeto al que lo haga así, el que lo hace así, pues obviamente tiene en cuenta, que pueden venir rachas de, de pérdidas en una acción, de un 80, 100%, perderlo todo, pero, y su manera de gestionar el riesgo, va a ser solo la diversificación, que bueno, algo es algo, pero yo me siento cómodo, pues, estando en valores fuertes, y creo que poner stops, es una manera de gestionar el riesgo, ¿no? Así que bueno, este ejemplo real, de lo que nos pasó, en Fresenius Medical Care, creo que puede ser interesante, por cierto, yo creo que esa arrogancia intelectual, si uno investiga un poquito, se deshace como un azucarillo, en un café hirviendo, es que no tiene, Stanley Drakenmiller, dice textualmente, el análisis técnico es una herramienta brutal, cierro comillas, Stanley Drakenmiller, usa macro, value investing, y análisis técnico, y dice que el análisis técnico, le es muy útil, este señor, ha ganado un 30% anual, durante 30 años, es uno de los hombres más ricos del planeta, lista Forbes, es que simplemente, si una persona, se molestara, en investigar, y ver, de dónde salen las fortunas, de algunos de los hombres más ricos del planeta, verá que efectivamente, el value investing, es una de los, de las filosofías, que ha producido, multimillonarios, y el análisis técnico, es otra, es que también, te encontrarías, es que te la puedes coger ahora, Forbes, esto no es algo del pasado, porque cuando hablamos, de Jess Livermore, pues es verdad, que nos tendríamos que ir a, a principios del siglo XX, y alguien podría decir, no, pero es que el mercado ha cambiado, y tal, no, pero yo hablo de la actualidad, están en la lista Forbes, multimillonarios, que usan análisis técnico, y alguno también, porque hay muchas falacias, y el que tiene una falacia, luego, no quiere que le convenzan, porque está el sesgo de confirmación, y uno cuando tiene una idea, no le gusta que, que una idea que tiene, una creencia que tiene, que se la cambien, entonces, lo van a defender a capa y espada, entonces, otra defensa, dicen, no, pero, vale, igual, igual, ya los, igual no puedo defender, que usando análisis técnico, se pueda estar en Forbes, multimillonario, pero a lo mejor, claro, Stanley Dracom Miller, usa también Value Investing, entonces, no, pero, es que nadie, usando solo análisis técnico, mentira, también, presidente, dueño del club de, del Liverpool Club de Fútbol, multimillonario, revista Forbes, entre los más ricos del planeta, y, siguiendo tendencias, vaya, porque, otra, otra manera, yo es que me los conozco a, a todos, ¿no? Otra manera de atacar el análisis técnico, dicen, vale, no es Value Investor, pero, eso no es análisis técnico, ¿no? Porque te lo dicen, por ejemplo, de Jim Simmons, que hace análisis cuantitativo, pero análisis cuantitativo, de estudio de datos, y, y, datos que tienen que ver con el precio, entonces, si estudias datos o estadísticas que tengan que ver con el precio, eso se llama análisis cuantitativo, que entra dentro del análisis técnico, el análisis técnico, así lo estudié yo, y sale, bueno, hasta en, cuando te quieres sacar cualquier, licencia que tenga que ver con el análisis técnico, ¿no? Está ahí EIFTA, por ejemplo, entonces, el análisis técnico se puede dividir en dos disciplinas, esto casi sería básico, pero es que veo que con esto hay mucha confusión, y lo voy a comentar muy rápido y seguimos, se puede dividir en dos disciplinas, que sería el análisis artista, que yo creo que es lo que más mofa hace, más gracia hace, que es como este, este doble techo hace chiste, pero sobre todo hace chiste, el doble techo aún no tiene un nombre raro, entonces no da, el hombro cabeza a hombro ya da más chiste, hombro cabeza a hombro invertido, entonces, con eso se hace mucha mofa, con, por ejemplo, aquí ver este doble techo en Fresenius y no arruinarte con la caída, con eso se hacen chistes, pero, eso es una parte, el chartismo, que por cierto, yo soy un defensor del chartismo, a mí me da igual que esté bien visto, mal visto, yo lo que me importa es si funciona o no, y de hecho estamos, os invito a todos a que sigáis el estudio que está realizando don Albert Alvareda, de chartismo, a tiempo real lo está haciendo el estudio, ¿vale? no, porque no, te podías ir a datos del pasado, mira, en el año 90 las figuras funcionaron, este porcentaje, no, no, se está haciendo en directo, que yo creo que es como, como mejor se puede hacer, o es de la manera más honesta y más, más transparente posible, de momento solo lleva cerca de un año con el estudio, los, los datos no son concluyentes, pero de momento están dando lo que yo me imaginaba que podían dar, más o menos, ¿no? que funciona, claro, como no va a funcionar, y la otra parte, aparte del chartismo, es el análisis cuantitativo, que por cierto, sería análisis cuantitativo técnico, porque desde hace unos años, pues también, se está, dando muy a conocer el análisis cuantitativo fundamental, que sería, pues todo aquello que podría hacer una máquina para discernir que está barato y que está caro, por estadística, ¿vale? no por la opinión de un gestor ni de un analista, el análisis cuantitativo técnico, pues sería cualquier dato estadística que tenga que ver con el precio, pues media 200 sesiones, pautas estacionales, el RSI, el MACD, el estocástico, ¿vale? que por alguna extraña razón a esto se le da más caché o más glamour o más seriedad, ¿no? se le da como un tono de más seriedad, que yo soy un defensor, yo también lo uso, yo es que soy también analista cuantitativo, pero yo es que yo soy técnico, porque también uso chartismo, es decir, yo uso las dos herramientas, o las dos disciplinas dentro del análisis técnico, no sé si se entiende, pero como el análisis cuantitativo se puede testear más fácil, porque lo que está haciendo Álvaro es muy difícil, de hecho casi no se ha hecho eso, yo en español no conozco ningún estudio de chartismo, de cuantificando el chartismo, que es lo que está haciendo Don Álvaro Alvareda, así que creo que va a ser el primer estudio en español que va a haber sobre chartismo, en cambio el análisis cuantitativo es mucho más fácil cuantificarlo, de ahí el nombre también, porque tú puedes programar un sistema y hacer un backtest y ver lo que gana o no, simulaciones de Monte Carlo, bueno, mil cosas, y hay programas muy sofisticados para hacer ese backtest, y ver los resultados del sistema, entonces tú puedes cuantificar una idea que tengas, es decir, la media 200, compro cuando sube, vendo cuando baje, ¿cuánto gana eso en los últimos 100 años en el SP? Y lo puedes programar, entonces a eso se le da más seriedad, y porque además ahora, por ejemplo, se ha hecho muy conocido la inversión en factores, y el factor momentum, basado en análisis técnico, está arrasando, arrasando al value, y bueno, pues arrasando al SP, batiendo al mercado, y claro, ya hoy por hoy creo que cualquiera que lea un poquito, ya le es imposible negar que el análisis técnico funciona, el momentum, entonces muchas veces el ataque acaba siendo solo sobre el chartismo, porque ya lo cuantitativo dentro del análisis técnico, es difícil atacarlo ya, muy difícil, porque los números están ahí, claro, es que hay ETFs cotizando, cotizando ese factor momentum, bueno, en los últimos 7 años batiendo al value investing, desde que existe, desde que existe estos ETFs en factores, arrasando el factor momentum sobre el value investing, que también es normal en este tipo de mercado, el value investing sobre todo cuando brilla, es en la recuperación de una gran caída, cuando viene esa crisis gorda, pues ahí el value puede brillar, y cuando las cosas van bien y el mercado sube, pues siguiendo la tendencia ganas mucho más, claro, obviamente, cuidado con el que crea, lo mejor es esto, el análisis técnico no vale para nada, es una basura, tal, hombre, no sé, yo creo que hay que pedir un poco más de nivel, hay que subir un poco el nivel, vamos a continuar, más, vamos a ver esta empresa alemana, Bank Group Com, y en el caso de Bank, ganó en 2018, 23,8 millones de euros, y el miércoles se disparó, tras presentar estos resultados, más de un 7%, ya veis aquí, pues como ha tenido una grandísima semana este título, subidas muy fuertes, y bueno, pues recuperándose de una gran caída, realmente el valor, tampoco se puede decir que esté, que esté muy alcista, porque no, no lo está, pero bueno, está mejorando su comportamiento relativo mucho, que es algo que también, se puede medir, y es muy interesante, ver, pues el comportamiento relativo del, del valor frente al mercado, entonces bueno, pues está mejorando, aunque no sería el típico valor, que yo tendría en cartera, por cierto, holandés, que creo que acabo de decir alemán, y luego, seguro que hay alguien que está ahí pendiente, a ver si cometo algún fallo y tal, ya me anticipo yo, perdonad, creo que he dicho alemán, es holandés, Bank Group, así que bueno, pues un valor que ha tenido una gran semana, de los mejores valores de Europa de esta semana, probablemente lo que está haciendo, después de este doble suelo en mínimos, que este sí que ha cumplido, pues fijaos que aquí tenemos una estructura, y me gusta mucho hacer hincapié en las pocas que no se cumplen, fijaos aquí como activa un doble suelo, muy claro, dos mínimos en la misma zona, y se activa, y en cambio luego lo pierde los mínimos, y anula esta figura, para que veáis que esto no es infalible, esta más pequeña, que ha formado a finales del año pasado, y principios de este año, pues sí que la ha cumplido con creces, y ha avisado de esta última gran subida, de esta explosión alcista. Continuamos, nos vamos ahora a Norteamérica, con Southwest Airlines, una de las aerolíneas más conocidas de Estados Unidos, y bueno, en Southwest Airlines, pues lo que hemos tenido esta semana, pues es que ha cancelado cientos de vuelos, ya desde final de la semana pasada, por problemas mecánicos en su flota, o sea, un tema grave, que no han podido utilizar su flota, han cancelado un montón de vuelos, y bueno, pues de ahí, pues estas caídas con este hueco a la baja, y una semana muy mala, para Southwest Airlines, que está corrigiendo parte de lo que había subido. Bueno, habría que vigilar niveles FIBO de la subida, hay niveles FIBO, de momento no ha corregido ni el 38.2, yo creo que va a corregir entre el 50 y el 61.8, creo que es probable que vaya a esta zona, y ahí ya veremos. Vamos ahora a Pandora, el famoso fabricante de joyas, danés, no, este no es, perdonad, estaba abriendo Pandora Media, es que tengo tantos valores aquí, que a veces hasta me pierdo. Aquí tenemos Pandora, y bueno, había mejorado un poco, rompiendo una especie de directriz, pero realmente tampoco era nada clara, pero mejoró aquí al romper la media, y luego volvió, se vino otra vez abajo. Este es un valor que he estado vigilando para mi cartera personal de largo plazo, y bueno, afortunadamente, pues no me he acabado de dar señal de compra, y no he entrado, pero era un valor que estaba vigilando de cerca, porque pensaba que a lo mejor estábamos viendo una gran corrección a una subida vertical. Pues lo mismo que me llevó a comprar Tencent, o Alibaba, el año pasado, a finales del año pasado, y que me está dando de momento muy buenos resultados, pues es lo que me hacía vigilar este valor, que teníamos una gran subida, y luego una corrección a niveles FIBO, y estaba vigilando a ver si ahí se formaba algún suelo muy claro y tal, lo estuve vigilando aquí cuando rompió la media, pero no me acabó de convencer, y bueno, la verdad no me arrepiento, porque al final, fijaos que ha acabado incluso rompiendo el 61.8 de la subida, y la situación sigue delicada, aunque pues lleva aquí un rebote interesante tras este doble suelo, además activa el doble suelo con un gap alcista, lo cual le da más fuerza, y parece que bueno, pues quiere atacar la primera resistencia, que la mía 200 sesiones. Y la noticia de estas semanas que han cambiado a su cúpula directiva, nombrando a Alexander Lazzik como nuevo CEO y presidente, en una reestructuración que están iniciando para reducir costes, porque la empresa está yendo un poco a menos, que es lo que al final descuenta el gráfico, que esto es algo muy interesante. Los que seguimos los gráficos, que a veces esto hay que estudiarlo, no somos un normales, no somos imbéciles, creo que a veces hay que explicarlo, hombre, yo a lo mejor no soy la persona más brillante del planeta, o al menos yo no me lo considero, yo lo que hago es dedicarle muchas, muchas horas a esto. Pero yo no presumo de brillantez, presumo de trabajar mucho, eso sí que presumo. Pero tampoco creo que sea un su normal, o los que veamos gráficos somos imbéciles, ya por antonomasia, ¿no? El que sigue el gráfico es imbécil, pues a lo mejor no. Porque al final los gráficos, lo que te indican es el precio, el precio es la oferta, el equilibrio de oferta y demanda. Y si mucha gente, mucha, 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 mucha gente vende, a lo mejor es por algo. Porque entre el que vende, pues sí, a lo mejor a David Galán, pues igual habrá gente que diría, pues no me lo tomo en serio, porque mira, gráficos. Pero es que no solo venden los analistas técnicos cuando un valor cae. Esto supongo que todos habéis reflexionado, ¿no? Que cuando cae, igual también está vendiendo, pues gente de la compañía, banca de inversión, fondos de inversión, head funds, value investors, entonces, yo creo que mirar lo que hace el precio, pues a lo mejor no es tan absurdo, ¿eh? Yo le daría una vuelta, para los que todavía, yo le daría una vuelta y meditaría un poco. Yo esto también lo medité hace 15 años y llegué a unas conclusiones que creo que me han venido bien. Seguimos. Otra noticia de la semana es la Juventus, ¿no? La Juventus de Turín, esto seguro que casi todos lo conocéis y es que, pues ha cosechado muy mal resultado en la Champions League frente al Atlético de Madrid, por cierto, enhorabuena a los Atléticos, un partidazo. Y claro, después del resultado, que perdió 2 a 0 la Juventus, con goles de los dos centrales, de Godín y de Jiménez, y bueno, pues bajó al día siguiente la Juventus en bolsa, ya sabéis que, salvo España, prácticamente todos los países europeos tienen equipos de fútbol cotizando, ¿no? Bajó el jueves un 11,11% en los mercados. Bueno, pues no la han sentado bien porque tiene un pie o pie y medio fuera de la Champions, ¿no? Que todavía queda el partido de vuelta y puede pasar de todo, pero ¿qué está descontando el mercado? Que claro, si queda fuera de la Champions esos son menos ingresos. Así que de ahí este hueco a la baja. ¿Dónde tiene el soporte? Pues en la media 200, ¿no? En su día subió muchísimo tras el fichaje de Cristiano Ronaldo. Lo fuimos siguiendo muy de cerca. Los que nos seguís, pues seguro que fuisteis testigos. Primero avisamos de que estaba subiendo con el fichaje y luego aquí avisé de que daba venta. Pero no porque yo sea muy listo, sino porque te deja una vela que es horrorosa. Con un volumen tremendo. Entonces, ese mismo día, pues lo avisé, creo que fue en mi Facebook, que os avisé que venían caídas, que venía una corrección. Y corrigió, qué casualidad, a la media de 200. Y ahí se apoyó una vez, dos, tres, cuatro y cinco. Pero es casualidad, no creáis que el análisis técnico funciona, por favor. Que si no, nos van a tomar en serio. Seguimos. Pasamos a Iberdrola. Vamos a Iberdrola. Bueno, Iberdrola me sigue encantando, qué curioso que suba, que sea un valor que hemos recomendado por análisis técnico, incluso en el periódico, a media página, hace ya un par de meses. Y bueno, pues que no voy a decir mucho más. Me gusta mucho Iberdrola, lo que pasa que ahora ya se está acercando a nuestros objetivos. Marcamos un hombro cabezón invertido, ahora ponemos unas risas enlatadas, debería ver si tengo que conseguir el efecto, unas risas enlatadas, que la gente se ría, pero mientras vamos siguiendo el camino. Objetivo 7,78, por hombro cabezón invertido, qué risa de figura, pero qué efectiva. Y tenemos un segundo impulso alcista pendiente hacia 7,93, que también lo más normal es que lo acabe cumpliendo. Y soporte clave en los 5,80. Al final esto no va a adivinar, porque yo no sé lo que va a pasar. No tengo esa arrogancia intelectual. No, Iberdrola va a hacer esto, el mercado va a hacer aquello. Yo no sé lo que va a hacer el mercado. Trabajo con probabilidades y en este caso, pues lo más probable sería que siga con la subida, porque la tendencia es alcista y porque hay estructuras alcistas que tienen unas probabilidades de éxito y tienes una ventaja estadística. No hay más que eso. Y no es poco. Seguimos. Danone, nos vamos ahora a Europa. Danone presentó resultados, ganó 2.349 millones el año pasado y eso es una caída del beneficio del 4%. Pero si me preguntas si la tendencia es alcista, pues es que claro, cuando uno mira cientos de gráficos cada semana y durante años ve miles, pues es muy difícil no darse cuenta que el análisis técnico tiene su interés y su importancia y que funciona. Aquí vemos que sigue dentro del canal alcista que llevo dos años comentando en Danone, en el centro de traders, dos años ya. Sigue funcionando, de hecho hace un mes se apoyó en la base y casualidad que tiene el mercado por cosas de la vida. Pues ha rebotado ahí en la base del canal y bueno, pues ahí dio una posible ventana de incorporarse a la tendencia y sigue subiendo. Yo creo que ahora le toca ir otra vez al techo del canal. Es lo más probable. Es un valor que me gusta. Dentro de Europa es de los valores que tiene buen aspecto técnico y que me gustan. Nos vamos a Estados Unidos con Domino's Pizza, una compañía que lo venía haciendo muy bien, pero que ha tenido una semana complicada. Aunque ha cerrado mejor, hoy ha subido un 3% este viernes, pero ha perdido algunos soportes, ha rebotado violentamente, cerca del máximo anterior, pero han vuelto a entrar ventas y aquí como veis ha habido un gran hueco a la baja en la sesión del jueves y parece que no han gustado los resultados, aunque los resultados son buenísimos. Ganó 361,9 millones de dólares, que es un 30% más. El problema es dónde están las expectativas. Al final siempre os digo lo mismo. El mercado va ajustando expectativas y a lo mejor el mercado ajustaba o pensaba que podían ser aún mejores. O sea que los resultados son buenos, pero a lo mejor el mercado aún esperaba más. Cuando digo el mercado, digo la gente que compra y vende, la media de inversores, porque si el inversor pensara que los resultados son mejor de lo esperado, pues probablemente el mercado contestaría con subidas para el valor. Vamos a ver Tesla, Tesla Motors, que es un habitual en estos video resúmenes porque genera muchas noticias habitualmente. Y bueno, en Tesla ha dimitido su director legal tras solo dos meses y sigue viviendo una fuga de directivos. Técnicamente poco que añadir, está dentro de un enorme rectángulo, entre 3,85, 3,90, 3,87 más bien, y la zona de 2,45 aproximadamente. Veremos por dónde rompe. Yo sería prudente, pero es un valor muy volátil y sería muy prudente con este título. Seguimos. Nos vamos a otra compañía, en este caso a Walmart, uno de los grandes gigantes de ese torretel americano, el gran competidor de Amazon. Bueno, yo siempre os digo los nombres en español, ¿no? Y me salen, os diría incluso que de primeras a mí me salen así, Walmart, Walt Disney, pero luego pues claro, la pronunciación sería diferente, ¿no? Amazon, por ejemplo, Amazon sería, ¿no? Una cosa así. Amazon, pero igual os digo así y muchos diréis, pero ¿de qué empresa habla, no? Entonces, pues bueno, pues casi vamos a seguir con la nomenclatura habitual, ¿no? Amazon. Pero bueno, por si acaso también que sepáis que el nombre realmente no habría que decirlo así, ¿no? Si lo decimos, habría que decirlo en inglés y sería Amazon. Ese sería el nombre. Bueno, Walmart, pues lo podemos ver que también ha habido mucho movimiento esta semana, mucho. Además ha tenido un movimiento de más a menos, que estos son los que a mí me llaman más la atención porque suelen marcar figuras de vuelta y bueno, presentó resultados 2018, ganó 6.670 millones, es una caída del 32%, lo festejó subiendo un 2% el martes, un poquito más del 2%, pero claro, ¿qué vela dejó ese día? Fijaos, ¿eh? Horrorosa. El análisis técnico, este tipo de velas que se llama doyilápida, podríamos poner otra vez ahora risas, ¿no? De fondo, enlatadas, pero genera mucha mofa esto del análisis técnico, pero esta vela lo que te indica es que hay muchas probabilidades de caídas tras esta vela, que pega un descanso y bueno, pues es lo que hemos tenido el resto de semana. Esto lo llevo repitiendo años, Vela doyilápida suele avisar, cuando viene después de una subida, suele avisar de descanso y lleva funcionando, pues mucho antes de que yo naciera ya funcionaba esto, o sea, es que esto funciona desde que existe, desde que el mercado existe, funciona. De hecho, las velas japonesas se empezaron a usar en el siglo XVIII. Esto es otra cosa que seguro que llamará la atención a más de uno. Vamos a seguir. Así que alcista, pero no ha podido con el máximo anterior y parece que necesita aún seguir consolidando un poco, ¿no? Lo bueno es que tiene mínimos crecientes, o sea, que es un valor alcista, pero que parece que necesita consolidar un poquito más. TradeDesk, uno de mis favoritos en Estados Unidos. Es un valor fuerte que me gusta, lo que pasa que tampoco tiene muchísimo histórico, pero a mí es un valor que me gusta mucho y claro, vaya semana, ¿no? Madre mía, este viernes se ha disparado un 31,39%. No se andan con bromas ahí en Wall Street, ¿no? Ha presentado resultados y parece que han gustado, ¿no? Ingresos en el 2018 han subido un 55%, 477 millones de ingresos y el beneficio, pues frente a los 50,8 millones del año pasado, este año ha ganado 88,1%, o sea, un incremento de beneficio brutal, ¿no? Y bueno, pues ha activado una estructura de segundo impulso que lo activó a principios de la semana al superar 161, objetivo 2,16%. Y bueno, este viernes ha pegado ahí un mordisco grande, ¿no? En la distancia al objetivo que activó, insisto, a principios de la semana. Por cierto, semana que ha sido un poquito más corta de lo habitual en Wall Street por el festivo del lunes, Día de los Presidentes. ¿Dónde tiene el soporte clave de Trade Desk? Pues lo tiene en el mínimo anterior que es 102,35 dólares. 102,35 dólares. Sería el primer soporte de Trade Desk. Así que, bueno, un valor alcista, lo que pasa que ahora se ha alejado otra vez de soportes. Lo que hizo en diciembre fue ir a buscar otra vez la media 200, se volvió a apoyar ahí, igual que aquí, ahí dio posible ventana de entrada, lo que era un triple suelo que anularía, luego se convierte en un cuádruple suelo que habría cumplido ya y sobre todo apoyo en la media 200. Ha funcionado muy bien de soporte, ¿no? Amagaron con romper el soporte en diciembre y se han ido ya para arriba. Un valor que tenía buen aspecto y sigue con buen aspecto pero ahora ya no tiene buen timing. Y, bueno, la noticia o el valor negativo de la semana, ¿no? La gran noticia, sin duda, de la bolsa americana de esta semana. Sin lugar a dudas. La segunda posición principal de Warren Buffett. Kraft Heinz. Otra compañía muy importante, muy grande, muy conocida. Sector alimentación. Y, bueno, pues, ¿qué ha pasado con Kraft? Bueno, pues no ha pasado nada técnicamente en el sentido de que sigue bajista porque no ha roto ninguna resistencia. Era un valor que estaba en tendencia alcista con mínimos crecientes. Rompe soportes. Este es un gráfico que además compartí hoy en mi Twitter en arroba davidgalambolsa. Rompe soportes y, bueno, pues empieza a hacer máximos y mínimos decrecientes. Y, de momento, pues sigue en tendencia bajista. La media 200 no ha parado de caer desde junio del 2017. Por cierto, tuve esta semana una tertulia sobre medias que os comenté la semana pasada que iba a tener en Capital Radio junto a Gerardo Ortega y Ricardo González. Os la recomiendo a todos. Está en portada de bolsagenal.es y, bueno, una cosa que dije sobre las medias es que te ahorraba disgustos porque normalmente las peores noticias y las grandes desastres y las grandes caídas vienen cuando la media se gira a la baja. Obviamente. Y entonces que te puede evitar no operar en contra de la media. Es decir, no estar cuando la media baja te evita muchas ruinas. Bueno, pues aquí el enésimo ejemplo en Kraft que se ha derrumbado en bolsa un 27,46% este viernes tras conocerse que la está investigando la SEC por prácticas contables. La SEC es el organismo supervisor americano por investigación de sus cuentas. Está investigando las cuentas la SEC. Resultados además habían sido muy malos. Pérdidas de 10.292 millones de dólares frente a las ganancias del año anterior y un recorte del dividendo bestial de 1,60 dólares por acción a 0,40 dólares la acción. Hombre, a ver, esta empresa no es como otras. O sea, quiero decir, tiene un historial muy largo y es posible que se pueda reestructurar al alza que haya un turnaround es decir, una compañía que vuelva a mejorar y que vuelva a hacerlo bien y a lo mejor se genera alguna oportunidad en el futuro pero bueno, yo lo que digo siempre cuando un cuchillo cae con el filo afilado como lleva desde el 2017 este título casi dos años bajando sin parar no hay que poner la mano hay que esperar a que se estabilice y que se forme un suelo. Aquí lo intentó en verano del 2018 pero no pudo ser y no pudo formar el suelo de hecho yo la vigilaba vigilaba este título y decía que daba señal de compras y superaba la resistencia no pudo ni con el máximo anterior ni con la media de 200 y ha seguido bajando porque esto es cuestión también de ser muy paciente y no quererse anticipar. El análisis técnico no sirve para el que no sepa usarlo claro fijaos en este gráfico y decirme si sirve o no sirve usar análisis técnico. Seguimos nos vamos a Celnex Telecom que es una acción que me gusta de hecho la tenemos en nuestro boletín de estrategias de corto plazo tenemos una estrategia abierta en Celnex es cierto que bueno viendo la vela de la semana pasada del viernes pensaba que esta semana podíamos caer un poco porque dejó un doji lápida al viernes y es lo que ha ocurrido hemos caído un poquito pero a mí es un valor que me gusta porque está en tendencia alcista hay mínimos y máximos crecientes y tiene un rectángulo roto al alza con objetivo en torno a los 26,68 euros aproximadamente. Otra noticia esta quizá la más destacada en bolsa española de la semana es pues la gran subida que tuvo Liberbank este viernes por el supuesto interés bueno el interés no es supuesto ahora lo explicaré mejor por el interés de Abanca que podría estar preparando una OPA por Liberbank a 0,56 euros que eso es una prima del 43% sobre el precio que tenía el jueves y bueno esta noticia salió a la luz la CNMV no me sale ahora la palabra suspendió perdón de cotización al valor durante unas horas y luego pues salió que efectivamente que Abanca puede estar interesado pero la oferta no es firme esto hay que tenerlo en cuenta no hay una oferta firme a 0,56 euros no hay una OPA lanzada lo que hay es un interés vale así que bueno veremos en qué queda porque hasta ahora lo que se estaba descontando y hablando es que Liberbank se iba a fusionar con Unicaja de hecho a Unicaja no le ha sentado muy bien esta noticia y ha caído un 4% en bolsa vale de hecho creo que es un 4 estoy hablando de memoria muchas veces y 4,20% 4,20% y aquí bueno lo que tenemos es fijaos que se anularon dos estructuras alcista pero avisó de caídas con un doble techo y comentamos el doble techo y al final el doble techo si se cumplió aquí fijaos como no funciona bien el análisis técnico en este rectángulo y en este otro rectángulo es decir anulados rectángulos y luego avisa de caídas con un doble techo realmente aquí si estabas comprado aquí vendes asumiendo una pérdida moderada e incluso te podrías plantear si girarte a cortos pero desde luego ahí tendrías que vender porque el gráfico te está avisando que ahí hay que vender vale igual que aquí te podía haber dado compra aunque bueno con la media bajando yo tampoco he comprado Lieberbank por lo que siempre os explico intento comprar lo mejor de lo mejor pero por análisis técnico se activan unos objetivos que luego se anulan y se activa otra figura que en este caso si se cumple seguimos tras esa noticia además me coge muy de cerca porque yo soy gallego y Abanca pues es un es una entidad financiera bueno ahora ya no sé si si le queda mucho de gallega porque bueno entró capital venezolano la familia escotet pero Abanca pues sale de la fusión de Caixa Nova y Caixa Galicia así que bueno veremos en qué queda esto Baidu vamos a una gran compañía china que cotiza en Wall Street y que también ha presentado resultados esta semana en este caso ganó en 2018 27.600 millones de yuanes es un crecimiento del beneficio del 51% esto diríamos que buenos son pero hay un matiz y es que en el cuarto trimestre en cambio el beneficio bajó un 50% y bueno la compañía ha bajado este viernes tras presentar estos resultados un 2,70% como veis está débil está bajista y aquí os señalo otra estructura que no se cumple que es este doble suelo este también habría sido fácil que hubiera picado y quizá lo que no me gustaba nada era la media justo ahí o sea tendrías que superar la media para cumplir el objetivo yo prefiero cuando cuando tengo yo siempre intento elegir aquellas donde no tengo muchos obstáculos para para que se cumplan las estructuras pero de todas maneras pues aquí también habría una figura que no se que no se cumple y se acaba anulando otra de esas que no se cumplen continuamos nos vamos ahora a AXA sector asegurador europeo valor también del Eurostoxx 50 que presentó resultados ganó en 2018 2.140 millones de euros es una caída del beneficio del 66% y bueno pues lo tenemos rebotando fuerte y es verdad que ya cayó bastante tras un hombro cabeza a hombro que cumplió y luego avisamos que podían venir caídas después esta vela horrorosa doji lápida el 10 de octubre y a partir de ahí vienen más caídas sí que lo que parece es que ha anulado prácticamente un segundo impulso que sería esto un primero rebote y un segundo con objetivo por aquí que ya estaría estaría anulado así que esa estructura se cumplió el hombro cabeza a hombro hubo aquí un aviso de caídas con doji lápida y se habría anulado el segundo bajista y ahora está intentando rebote pero no lo veo atractivo para invertir AXA no está ni muy débil ni muy fuerte y hay valores mucho mejores o mucho más fuertes hoy por hoy para invertir y pasamos a Orans que tiene una cosa interesante que comentar técnicamente y que además presentó resultados de este año ganó 1950 millones es un 6% más que el año anterior y lo que decía que es muy interesante de esta semana es fijaos la vela del jueves la vela de los resultados es un doji libelula tremendo con sombra inferior muy 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 alargada así que bueno vamos a ver hay que estar atentos porque mejorarían el corto plazo tras esta corrección si superan los 13.477 perdón y no olvidemos que es un valor que de momento está alcista porque no ha perdido el mínimo anterior que era este se ha agarrado muy bien ahí sería muy interesante muy importante que no perdiera ese nivel es un valor que tengo en el boletín de corto plazo es el el que peor va de momento tenemos pérdidas moderadas y estuvo muy cerca de soltarnos el stop que lo tenemos aquí así que bueno pues veremos si tras esta vela es verdad que ha empeorado su comportamiento relativo que ahora hay valores que tienen mejor aspecto pero de momento no ha roto el soporte donde teníamos puesto el stop así que de momento mantenemos con el mismo stop Wolters Kluber valor holandés vamos a ver Wolters Kluber que también presentó resultados del 2018 incrementó ligeramente su beneficio pasó de 670 millones a 683 y los ha festejado subiendo esta semana en los mercados a mí este es un valor que me gusta mucho hoy ha llegado al objetivo que tenía pendiente por ruptura de un canal alcista tenía un canal alcista uniendo mínimos y máximos crecientes lo rompió por arriba y bueno pues después de 5 meses o 6 ha cumplido ese objetivo comentar que este es un valor cuando yo empecé a estudiar Value Investing hace casi 3 años y empecé a verme un montón de conferencias de gestores y analistas Value este fue un valor que llegué a través de una conferencia en la que decían que era una muy buena empresa pero que ya estaba cara esto fue hace unos 3 años debía estar sobre 32 euros más o menos y yo mientras veía la conferencia claro yo ya tenía mucha experiencia en los mercados en Value pues estaba muy pez ¿no? pero en mercados pues ya tenía muchísima experiencia ya llevaba pues 13 años en bolsa y yo es una cosa que no entendía pero ¿por qué venderán? no dicen no es que ya llegó a nuestro precio tal objetivo y ya es muy exigente ya no está barata esta cara pero yo pensaba pero ¿qué sentido tendrá vender esto? si esto es muy fuerte lo normal es que suba más y cuanto más tiempo pasa más lo pienso o sea es que no lo entiendo ¿no? la media sigue subiendo sigue muy alcista mínimos y máximos crecientes y yo creo que lo difícil es lo que había o sea descubrir estas perlas al principio es lo difícil yo creo que seguir la tendencia es lo fácil entonces yo ahí no me entra es una cosa que choca conmigo y por eso yo nunca podré ser un inversor value investor o sea no podré porque no entendería vender antes de tiempo ¿no? hasta que no deje de ¿quién soy yo? para ponerle puertas al campo y siempre he leído y he investigado y he comprobado que dejar correr beneficios pues es la mejor manera para ganar dinero por ejemplo me gusta más lo que hace Warren Buffett de mantener una acción 30 años yo eso de value investing y estar vendiendo cada 6 meses entrar, salir entrar, salir y cortar las tendencias porque al final se cortan tendencias haciendo eso pues obviamente el que usa value investing no usa tendencias pero es que acaba cortando tendencias alcistas que lo que hacen es que el precio normalmente tienda a seguir subiendo hasta que no haya ningún techo bueno yo creo que es una buena forma esto que comento para que reflexionéis y que quizá combinar esas dos herramientas podría ser interesante yo me quedo sin duda con el análisis técnico creo que no hay nada más poderoso que el concepto de la tendencia y sobre todo te vale muy bien el análisis técnico para gestionar el riesgo pero es una cosa que haces tus números llegas a una porque es verdad esto es una muy buena empresa entonces descubres una buena empresa descubres un diamante y cuando está empezando a brillar ya lo vendes o sea no sé bueno seguimos tenía un par de peticiones voy a intentar ver alguna pasa que vamos muy mal de tiempo ya Mediaset bueno Mediaset ha mejorado al romper una primera resistencia que era la media 200 y el techo del canal bajista ha cerrado este viernes en la siguiente resistencia que es esta bajista y bueno algo ha mejorado de hecho lo normal sería que intentara subir más pero vamos a ver que ocurre justo ahora que ha cerrado en esta bajista no sería un valor de los que a mi más me gustan a día de hoy pero bueno estoy intentando una recuperación y algo ha mejorado y también tenía preguntas sobre NVIDIA en la bolsa americana vamos rápidamente bueno en el caso de NVIDIA pues también intentando en este caso no ha mejorado pero está intentando formar un pequeño suelo cierto soporte en los 124,50 y mejoraría la primera resistencia la tiene 174,68 solo mejoraría si supera ese nivel aquí lo interesante para vigilar es que ha hecho ya una corrección casi al 61,8 de una subida vertical entonces ahora ya hay más opciones tras una corrección tan fuerte a un nivel FIBO tan importante quizá vigilarla a ver si forma algún suelo pero a día de hoy no sería un valor que yo tendría en cartera continuamos y nos vamos a ver dos valores que analizamos en el centro de traders uno es Intuit que como veis aquí bueno es un valor que me gusta desde hace ya años lleva una subida brutal y en el último análisis que hicimos hace poquito comentaba que se estaba acercando tenía muy buen aspecto técnico decíamos y que lo más normal es que acabara por cumplir este objetivo por ruptura de este canal hacia 245 dólares estaba en 231 cuando hicimos ese análisis el 15 de febrero o sea hace muy poco hace poco más de una semana y bueno pues marcábamos ese objetivo y decíamos lo más probable es que lo acabe cumpliendo vale decíamos si corrige sería ideal para comprarlo y vamos a ver qué ha pasado con Intuit con ese objetivo marcado y bueno pues hoy se ha disparado un 6,67% y hoy por fin podemos decir objetivo ok análisis cumplido le daremos el lunes el lunes le daremos la enhorabuena a los que hayan seguido esta estructura comentada en el centro de traders un valor muy fuerte por lo tanto de los que nos gustan y que ha cumplido un objetivo que habíamos marcado por chartismo por ruptura de canal y me voy a otro en este caso avisado justo cuando activó el objetivo que es Canadian Solar así que vamos a ver el análisis que hicimos en el foro este era el gráfico que acompañaba el análisis y ese día avisábamos de que se había confirmado un hombro cabeza-hombro invertido ahora pongo las risas enlatadas jajajaja análisis técnico bueno dejamos que se rían un poco de nuestra de esta herramienta que utilizamos ahí está que se rían bien y ahora vemos el análisis Canadian Solar pues hombro cabeza-hombro invertido porque forma aquí el hombro izquierdo cabeza hombro derecho marcamos la neckline y ese mismo día que se activó que se confirmó hablamos del 25 de enero no ha pasado mucho tiempo ha pasado menos de un mes vale menos de un mes y avisamos a todos los clientes del centro de traders que es el servicio al que cualquiera que quiera y que se interese por la bolsa puede acceder si de verdad está interesado en mejorar en intentar coger buenas estrategias y bueno pues le avisamos a todos nuestros clientes que Canadian Solar activa un gran objetivo y marcamos pues el hombro cabeza-hombro invertido hacia 23.67 ha pasado menos de un mes y vamos a ver dónde está Canadian Solar ¿no? vamos a ver el gráfico abrimos Canadian Solar bueno objetivo ok análisis cumplido ¿qué ha subido en menos de un mes? desde que avisamos de que lo más probable es que subiera por análisis técnico un 23.89% en cuatro semanas 23.89% el lunes también tengo que apuntar estar pendiente para darles la enhorabuena a los a los seguidores y clientes del centro de traders que hayan seguido esta estrategia de bolsa general bueno qué maravilla el análisis técnico qué potencia tiene madre mía por eso a mí me da mucha pena ¿no? a veces me dicen David pero no te molestes tal pero es que me da mucha pena que una herramienta es como si no se divulgara el value investing que funciona sería una pena que la gente no lo conociera bueno pues pero se conoce porque Warren Buffett pues la figura de Warren Buffett es tan grande que ha hecho que esto del value investing pues obviamente se estudie se tome en serio me da mucha pena que no pues que hombre es verdad que se han colado tantos estafadores disfrazados de analistas técnicos prometiendo salarios en jornales y salarios y intradías y day traders en un día y forrate en una semana y todo este lenguaje tan dañino eso ha hecho tanto daño que tampoco me extraña que la gente no se lo tome en serio pero yo creo que es una herramienta que la verdad merece la pena yo lo he comprobado en mis carnes y animo a la gente que antes de desecharlo de verdad que profundice y estudie un poquito el análisis técnico y bueno nos vamos a ver rápidamente algunos índices por ejemplo el IBEX el IBEX esta semana pues ha chocado con la resistencia vamos a ver que ocurre la próxima semana porque está ahí otra vez ya dijimos que en el primer intento era difícil romper la media estamos en el segundo intento y por encima 9262 mejoraría mucho el gráfico que es lo que venimos repitiendo está a punto de confirmar mejoría el IBEX en cuanto al DAX la bolsa alemana pues la tenemos atacando la media 200 sesiones así que también tenemos ahí al DAX ante una resistencia ya muy seria y los máximos anteriores decíamos que estaban entre 15567 y 11690 así que vamos a ver ahí que pasa primer soporte en los 10863 el IBEX dividendo que me lo saltaba está muy interesante la fuerza que está teniendo desde el 61.8 de toda la subida que dijimos que era la clave para no desechar el escenario alcista que manteníamos contra viento y marea y contra la opinión mayoritaria y os dije cuando estábamos aquí en el peor momento que todavía mientras no perdía este nivel pues había esperanzas de que la bolsa española pudiera seguir con las subidas desde el nivel FIBO tan importante que es el 61.8 en cuanto a la bolsa americana bueno semana brutal de la bolsa americana sobre todo lo del Dow Jones es tremendo ya lo del Dow Jones es tremendo ¿por qué? porque en gráfico semanal ha batido pues casi un récord ¿no? no subía nueve semanas seguidas desde abril del año 95 ojo más de 20 años que no pasaba esto lo he compartido en mi Twitter en arroba davidgalambolsa esta curiosidad ¿no? claro ¿por qué rebota tanto? porque antes había caído muy rápido también y habíamos llegado a niveles de pánico de hecho las grandes subidas suelen venir después de grandes caídas y bueno pues ha habido un gran rebote del Dow Jones otra vez desde la media 200 sesiones como aquí ocurrió solo que aquí aquí dibujo un suelo muy fácil de aprovechar y que os avisé aquí en este canal de YouTube a todos este en cambio es casi imposible de aprovechar salvo que compres en la media pero no te avisa de un suelo como podéis ver simplemente busca la media y desde ahí recuperación vertical aquí había pánico y os dije que era un buen momento de compra sobre todo en Europa pero os dije que la bolsa iba a rebotar y hablábamos de la bolsa americana de Wall Street y apostamos por rebote porque vimos niveles de pánico pero no te avisa de un cambio de tendencia ni activa objetivos si lo hizo en 2015-2016 con esta formación y ahora tenemos lo que llaman la no figura que es la vuelta en V que es la figura que no puedes aprovechar prácticamente no es que no la puedes aprovechar de hecho se le llama la no figura vale y bueno pues sigue imparable y es el primer índice americano que rompe un máximo importante rompe el máximo del 3 de diciembre con lo cual tenemos un primer claro síntoma de mejoría ya en la bolsa americana si ya había mejorado a romper la media y os lo dije que iba adelantado y estaba mostrando mucha fuerza y que me da la impresión de que cuanto más subía menos posibilidades de romper este mínimo y más posibilidades de que esté haciendo un primer impulso para luego corregir y hacer un segundo pues yo creo que cada vez es más probable este escenario yo pensaba que íbamos a ver más caídas hace un mes pero viendo la velocidad de la subida aquí en mínimos es verdad que apostamos por subidas y lo que hicimos fue abrir más largos y cerrar algún corto he abierto algún corto en Europa que por cierto me está dando dinero a pesar de que el mercado pues tampoco es que esté cayendo pero estoy ganando con esos cortos abiertos hemos incrementado algún corto en Europa teníamos solo corto en CaixaBank hemos aumentado más cortos y en el posición swing por ejemplo solo tenemos un corto que es CaixaBank o sea a mí este mes de enero febrero a nivel personal en mi cartera a largo plazo es el mejor mes de mi vida nunca gané tanto dinero también es verdad que no es lo mismo en capital total que en porcentaje porque yo voy haciendo aportaciones con lo cual cada vez un porcentaje igual supone más dinero ahora que hace tres años porque vas incrementando el capital que vas invirtiendo esto supongo que lo entendéis todos entonces en capital total es el mejor mes de mi vida entonces yo no estoy triste pero yo pensaba que iba a caer más el mercado David pero si pensabas que iba a caer más entonces como ganas dinero pues siguiendo lo que os digo siempre que a mí lo que más me importa al final es comprarlo fuerte y venderlo débil y siempre encuentro oportunidades porque voy mirando gráficos y por qué habría que haber vendido Fastenal como os comenté que es un valor que tengo ya desde hace bastante tiempo en mi cartera y la tenemos también en el sistema swing del centro de traders ¿por qué debería de haber vendido este valor en diciembre? pues no tenía ningún motivo para venderlo y no lo vendí sí que tuve un poquito de liquidez porque me saltó un stop pero aproveché la caída de diciembre y entré en algún valor ya os dije en algunos que entré además lo dije aquí sois testigos en diciembre os dije Alibaba Tencent por cierto Alibaba y ya no miro más acciones porque si no son demasiadas Alibaba tiene no solo cumplió el doble suelo que fue motivo por el que os avisé que mejoraba y ahí os dije que lo tenía en mi cartera que lo volvía a tener ha confirmado también el triple suelo que os dije yo compro aquí porque creo que luego del doble suelo puede venir un triple ya tenemos el triple activado hacia 207 con 56 dólares y espero que lo cumpla por el bien de mi cartera a largo plazo y porque lo hemos dicho por activa y pasiva y seguro que hay muchos seguidores e inversores que estáis también en Alibaba que igual que yo pues os la estáis jugando aquí bueno seguimos vamos a ver el SP500 índice director de las bolsas mundiales bueno el SP500 también completando una vuelta en V o sea ya es un hecho que hay vuelta en V es la figura más difícil de aprovechar y está a punto de anular el SP el objetivo de ruptura del canal lateral alcista roto a la baja diremos objetivo anulado fallido o no cumplido yo os dije que era una pena que se hubiera quedado tan cerca porque aquí os dije que el rebote era inminente y claro yo estaba deseando a ver si bajaba un pelín más para que dejara los deberes hechos porque luego pensaba que podía venir un rebote fuerte aunque yo pensaba también que luego igual venía alguna caída pero también os digo es que esto no va de pensar o creer ni de jugarte por tus opiniones esto va de tener un método un sistema o sea tu dinero tiene que ir en relación a un método luego el análisis que tú puedes hacer de qué crees que es más probable está muy bien pero tú tienes que al final ceñirte en un método a la hora de invertir eso en mi caso es basado en análisis técnico con un pequeño filtro de Value Investing y hasta hace dos años yo empecé a investigar Value Investing hace casi tres y hasta hace dos o un poco menos de dos no incorporé con mi dinero ningún filtro Value pero desde hace dos pues sí que lo incluí de hecho llevo tiempo ya comentándolo y vamos a ver índices de otras latitudes como el Bovespa Brasileiro que a mí me sigue encantando sigue muy fuerte muy alcista es verdad que ha cumplido ya la estructura de tres impulsos que hemos ido siguiendo y comentando os avisé que si superaba en este canal YouTube si superaba 81.792 todo apuntaba más subidas y activaba segundo impulso luego además marcamos un tercero también lo cumplió pero no olvidemos que tenemos un enorme segundo largo plazo hacia 110.000 puntos también creo que lo más probable es que lo cumpla aunque ahora ya no tiene el mejor timing de compra posible siempre cuando un activo es muy fuerte y alcista lo mejor es comprarlo tras descansos o correcciones vamos a ver el Nikkei japonés el caso del Nikkei pues rebotando pero con resistencia en la media 200 y en el máximo anterior 22.698 le está costando más subir que a otros índices está mostrando peor comportamiento relativo últimamente lo había estado haciendo muy bien en 2017-2018 pero desde finales del 2018 ha empeorado su comportamiento relativo hay otros índices que lo hacen mejor y con el handshake igual que en Estados Unidos no lo he clavado durante nueve años sí nueve años siendo positivos yo ahora pensaba que iba a corregir un poquito más aunque en el rebote sí que lo hemos clavado pero no pensaba que iba por ejemplo el Dow Jones a superar la media como si fuera mantequilla y a subir tan vertical yo no lo pensaba seguramente casi nadie pero a mí me gusta repetirlo yo no lo pensaba en cambio con el handshake pues lo clavamos porque en la zona de 25.000 os dije que pensaba que ya estaba muy cansado de caer y que lo más probable es que viéramos un intento de reestructurarse al alza y ese fue uno de los motivos por los que os comenté que empecé a ver acciones chinas formando soportes y que como la bolsa china ya había caído un 30% que había posibilidades de que igual pues ya gran parte de lo peor ya habría pasado y además me gustó ver como Estados Unidos empezó a caer y en cambio parecía que la bolsa china ya estaba cansada de caer porque empezó a caer antes de que cayera Estados Unidos y cuando caía Estados Unidos ya China parecía que no quería caer más y bueno pues me ha venido muy bien la verdad y espero que siga subiendo porque tengo ya os dije Tencent y Alibaba en cartera no os lo dije ahora llevo ya meses que os lo comenté dos meses más o menos que os lo comenté en un vídeo aquí y bueno pues sigue fuerte Alcistar ya os dije que rompió resistencias hace un par de semanas y bueno cuanto más suba mejor porque así hay más posibilidades que luego en una corrección la media 200 o niveles Fibo puedan actuar de soportes pasamos al Bitcoin enhorabuena por cierto a todos se ha cumplido el escenario que os propuse recordaréis me imagino también todos que os dije que lo más probable es que viéramos continuidad del rebote que será el escenario más probable y bueno pues es lo que ha ocurrido así que enhorabuena está ahí la hemeroteca solo tenéis que consultar el vídeo resumen de la semana pasada y de la anterior y bueno pues se ha producido el escenario de continuidad del rebote que comenté y ahora veremos si puede con la resistencia 4195 dólares y luego estaría la media 200 descendente insisto en que no os recomiendo dedicar a las criptodivisas más del 3-5% del capital total que tengáis para invertir el oro bueno el oro Houston tenemos un problema porque es verdad que está alcista en el corto plazo con primeros soportes en los 1304 y sobre todo en los 1273 dólares pero Houston tenemos un problema porque ha llegado a la primera resistencia entre 1350 1380 yo os decía durante años durante dos años os decía resistencia fuerte 1360 1380 y aquí además pues funcionó perfecto ¿no? en 2017 mira que estuve tiempo avisando que era zona de resistencia ahora yo digo 1350 1380 porque la directriz es ligeramente bajista entonces ya no pasa por 1360 sino más bien por 1350 y luego están los 1380 que son estos máximos de aquí entonces si supera esa zona daría señal de compra para largo plazo podríamos marcar incluso una taza con ASA o un hombro cabezón invertido así que mejoraría mucho el gráfico para largo plazo estaría rompiendo un lateral de 5 años y la plata pues bueno consolidando un poquito dejó una vela dolla y lápida el miércoles aviso de intento de consolidación es decir que necesita una parada que va a descansar la subida y tiene primeros soportes en los 1535 y en los 1516 dólares y luego soporte en la media 200 ascendente pero sobre todo el soporte clave que os lo comenté cuando estábamos justo ahí en niveles ligeramente por debajo de 14 dólares que son mínimos de varios años y resistencia en el máximo de creciente anterior 17,28 dólares me gusta más el oro que la plata veo más fuerte al oro que a la plata y termino materias primas con el petróleo Brent antes de irnos a Forex bueno en el caso del petróleo Brent lo que tenemos pues son subidas fuertes en el petróleo le sentó muy bien llevamos meses diciendo que está en tendencia alcista y sigue avisamos que mejoraba en nuestro centro de trades en directo al superar 55 dólares en riguroso directo ya enseñamos la captura hace meses en otro vídeo resumen y bueno de momento no hay señales de giro en todo momento he ido respetando el mínimo anterior ahora el mínimo anterior pues ya está por la zona de 60 60,68 y tiene un soporte intermedio en la media 200 ascendente le sentó bien además romper la resistencia horizontal de 63,50 dólares y Forex vamos a ver el libra dólar bueno la libra dólar intentando retomar las subidas desde zona Fibo y si en el futuro superara los 1,32,18 activaría un objetivo de segundo alcista con permiso de la resistencia que tiene en 1,32,98 y el euro dólar pues sigue un poco igual intentando rebote tras la vela que os dije que era muy interesante para rebotar así que por esa parte bien os dije que esa vela habría la posibilidad de un rebote vela dójil y vélula os lo comenté la semana pasada qué casualidad que ha rebotado pero sigue bajista porque la media 200 acciones sigue bajando y hay máximos decrecientes bueno pues creo que sólo me queda una cosa más que no por ello no es importante y es pues comentaros que hoy es un día muy importante para mí y para Bolsa General y es que estamos hoy de aniversario este 23 de febrero tal día como hoy hace 12 años empezaba nuestro proyecto empezaba Bolsa General con mucha ilusión muchísimo esfuerzo toneladas de esfuerzo miles de horas de dedicación de un equipo de profesionales que se deja la piel todos los días para intentar ayudaros y con el objetivo con el que nacimos el primer día que era intentar ayudar a los inversores y explicarles lo que a nosotros nos hubiera gustado que nos explicaran cuando empezamos así que bueno de verdad gracias a cada uno de vosotros por hacer posible este proyecto por hacer posible que sigamos cumpliendo un año más y bueno pues a por otros 12 años ojalá estemos aquí para unos 12 años más ayudando a los inversores y de verdad muchísimas gracias a todos especialmente a los que seguís el canal semana tras semana a los que le dais a like a me gusta y los que estéis suscritos al canal y ya sabéis que nos podéis seguir pues día a día en bolsagenal.es con muchísima información tenéis muchísima información en la web la intervención de todos los jueves que hago en intereconomía la colaboración el consultorio de bolsa de todos los martes en Capital Radio que lo hacemos a las 6 y 5 de la tarde análisis continuos como este de Celnex que hicimos esta semana una tertulia que hicimos sobre medias que os recomiendo con esta vais a aprender yo creo que bastante porque en estos vídeos resúmenes no me puedo detener demasiado y aquí pues nos detenemos a hablar sobre las a profundizar sobre las medias móviles y comentaros también por último que tenéis la oferta que quedan solo unas semanas de curso más el informe de oportunidades de inversión 2019 y que ojos mañana va a haber o este sábado ya vais a tener una oferta especial por el 12 aniversario así que muy atentos especialmente hoy mañana estos próximos días en Bolsa General sacaremos una oferta especial para celebrar 12 años con todos vosotros así que nada pues nos podéis seguir en bolsagenal.es como decía en nuestro foro gratuito y en redes sociales grupo bolsa general de linkedin en el facebook de bolsa general en mi facebook davidgalanbolsageneral en el twitter de empresa arroba bolsageneral en mi twitter personal arroba davidgalanbolsa en el canal youtube davidgalan y cualquier duda nos podéis enviar un correo si os queréis tomar la bolsa en serio o uniros a la gran familia bolsageneral nos mandéis un correo a bolsagenal arroba bolsagenal.es y ahora sí buena semana a todos y desearos como siempre muy buenas inversiones y desearos y desearos y desearos y desearos